Fue un poco como una suerte de documental ahí medio épico, como diciendo, y hemos llegado a la mañana al laboratorio, y hemos visto, es como, estéticamente es hermoso, este es como un documental, un pequeño documental de 20 minutos, donde habla Leonard Sass, que ni gente que ni siquiera tiene que ver con el artículo, se hicieron un documental. Pero, ya te digo, eso es lo habitual de Cuanta Magazine, de Cuanta Magazine las cosas que ve que van a tener más eco, prepara un vídeo, lo hace con las medallas Fields, lo hace con los premios Nobel, entonces claro, como tú tienes ese embargo, es decir, va a recordar que el artículo científico está disponible para los periodistas científicos como una semana antes. ¿Para qué? Para que puedan entrevistar a los científicos, si tú tienes la posibilidad, llevas al cámara, pues haces un vídeo y entrevistas a varias personas. O sea, si tú estás para allí cerca, pues vas a entrevistar a, yo no sé, a Maldacena, a Gastón y a Saskin, preguntándoles por esto. Muchas gracias por lo que me toca. Y entonces lo entrevistas durante una hora, y luego coge las cuatro frases de un minuto, que te conviene para construir la revista y que ellos digan en esa frase lo que tú quieres que digan.